Tiene que crear contenido. Bueno, hablando de mi tipo de influencer, tiene que crear buen contenido que mantenga a las personas interesadas y que se entretengan. Porque muchas veces los comerciales que normalmente ves te aburren o luego sientes que te están vendiendo algo, entonces tienes que crear contenido de una manera artística o de una manera creativa o divertida, que la gente no sienta que le estás vendiendo a fuerza un producto. Tenemos que primero decidir un concepto con el cliente, luego proporcionar un storyboard ya que escogieron algo y después tenemos que crear todos los props para que van a aparecer detrás del video y después ya grabar en stop motion. O sea, un video de 15 segundos puede tardar un mes en hacerse o así. O sea, cada uno es diferente pero sí toma muchísimo tiempo en hacer cada comercial.